Con coscolones al pacto, Vargas Lleras busca pegar duro en regionales. Por Gerson Ortiz para la silla vacía. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y su partido Cambio Radical quieren moler con golpes mediáticos al gobierno de Gustavo Petro y al pacto histórico para presentarse ante los colombianos como sus salvadores en las elecciones regionales de octubre que son la cuota inicial de la campaña de 2026. Tienen robando una millonaria campaña publicitaria para tratar de imponer la narrativa de que el primer gobierno izquierda con la promesa de un cambio fracasó. Prometieron un cambio histórico y la única verdad en esta historia es que cuando vas a mercar el dinero no alcanza. Es hora de comenzar a cambiar esta historia, en Cambio Radical hashtag sabemos hacerlo, dice uno de los comerciales que empezaron a mover desde el 10 de julio. Desde entonces, más piezas similares están siendo pautadas en los horarios prime de los tres canales de televisión pública, en las principales emisoras, en redes sociales y en vallas que están por todo el país. La movida es parte del resurgir de Vargas Lleras, quien le está haciendo ojitos al tarjetón de 2026. Golpe tras golpe contra el pacto. Desde que le pegó un coscorrón a un escolta en plena campaña del 2018, la imagen de popularidad de Germán Vargas Lleras nunca volvió a ser positiva. Según la Embammer Pool, antes del episodio, el ex vicepresidente Juan Manuel Santos tenía una imagen positiva del 61%, que lo tenía en carrera por la presidencia, pero después cayó al 40%. Perdió estruendosamente esa elección y se alejó de los reflectores. Lo ermitaño le duró solo con el gobierno de Iván Duque. A Vargas Lleras el gobierno de Gustavo Petro lo puso de nuevo en el escenario político. Desde febrero está dando golpes tras golpes para afilarse de nuevo como una opción a tener en cuenta en el año 2026. Primero dejó la comodidad de su columna dominical en el tiempo para ser más activo en la oposición. Fue hasta el Congreso a presentar su contrarreforma a la salud. Empezó a ser analista de Caracol Radio y arrancó una gira por el país para activar las maquinarias del cambio radical pensando en las regionales. A ese resurgir le metió ahora una millonaria estrategia publicitaria con la que quiere resaltar que su partido Cambio Radical es la solución para los males que aquejan a los colombianos. Desde hace más de un mes su partido empezó a pautar piezas publicitarias contra el gobierno Petro. Todas llevan un juego de palabras que incluyen al pacto histórico. El pacto es desempleo histórico, inflación histórica, inseguridad histórica, desgobierno histórico, dicen los encabezados. Esos comerciales rematan con la plaza, es momento de comenzar a cambiar esta historia. En Cambio Radical, hashtag, sabemos hacerlo. Se trata de contarle al país que somos un partido que no le teme a Petro, que no le jalamos a sus propuestas porque para nosotros las elecciones de octubre serán una especie de referendo al gobierno Petro, dice Germán Córdoba, director de Cambio Radical. Destacar los problemas que está marcando la agenda regional como la inseguridad es clave para esas apuestas de cambio en octubre. Por ejemplo, Petro encaja con la idea de escoger a una ex policía como Jorge Luis Vargas como el candidato para pelear la alcaldía de Bogotá. El partido hizo un esfuerzo por avalar a candidatos con ADN de Cambio Radical, que busque garantizar la seguridad de las ciudades y generar empleo. La gente va a pensar muy bien en votar por personas con experiencia, gerencia, conocimiento, porque en lo que va a ocurrir a Petro ha sido nulo un apoyo al territorio, dice el senador David Luna. Para octubre Cambio avaló a 8.359 candidatos. Vargas Lleras y su partido no ha escatimado gastos en posicionar ese mensaje. Los comerciales han aparecido en las franjas de octubre de Caracol, RCN y el Canal 1, horarios que son más costosos. En esos espacios, un comercial de 17 segundos cuesta entre 8 y 17 millones de pesos cada uno. En radio es igual. Una cuña de 30 segundos es la frecuencia nacional de emisoras como Radio Caracol y la W puede costar entre 3 y 4 millones de pesos cada una. En la red social de Facebook han invertido más de 34 millones de pesos para promocionar igual número de comerciales. Han sido avisos segmentados para que les aparezca principalmente a las mujeres de las regiones con mayor potencial electoral como Antioquia, Bogotá, Valle y Atlántico. En YouTube también han sido agresivos, aunque a diferencia de Facebook, la plataforma de video no permite monitorear qué plata se destina para promocionar los videos. Las piezas de la campaña están disparadas en vistas frente a otras que no hacen parte de la campaña, lo que permite presumir que son pagadas. Por ejemplo, este video que lleva la etiqueta inflación histórica, habla del aumento del precio de la gasolina y la comida. Tiene 314 mil visitas frente a las mil que tiene un video que muestra la réplica que hizo el mismo partido al discurso de Petro el 20 de julio. A todo eso se suma lo que cuesta poner las piezas en vallas publicitarias en el país. En Bogotá hay una en plena avenida 26 frente a la sede de la Universidad Nacional. En ciudades como Neiva, donde el cambio radical es fuerte, hay al menos dos vallas. Ante la agresividad de la campaña, el pacto histórico ya se quejó. El 10 de julio, el representante de la Cámara, Gabriel Becerra, puso una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral, señalando a cambio radical de intentar generar una imagen negativa y difamatoria que afecta al buen nombre y la honra de la coalición del Pacto Histórico. Estas afirmaciones deshonrosas atribuyen a la coalición la responsabilidad de un fenómeno económico sin fundamentos científicos ni investigativos respaldados por el partido cambio radical, y por eso pidió el desmonte de todas las publicidades. El caso le cayó al magistrado César Lordui, que es de cambio radical. Según Becerra, el magistrado no avanzó el caso. Crítica que frente a denuncias similares pero que afectan a candidatos de ese partido, se ha obrado con prontitud. Hay al menos un caso que refuerza la queja contra Lordi. Frente a una denuncia similar pero que afectaba la imagen del alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, que es de cambio radical y de la escaldesa Cielo González, líder regional del partido, el magistrado se obró rápido y ordenó desmontar unas publicidades. El magistrado Lordi le respondió a la silla que no es cierto que haya engavetado el caso, que de hecho llevó el caso a la sala plena de ayer y que por unanimidad de los ocho magistrados, incluyendo las dos magistradas del pacto, se determinó que no había méritas para abrir una investigación contra el partido. Por plata no es. Cambio radical tiene la chequera para costear este tipo de campañas. En 2022, al partido de Vargas-Geral entraron 32 mil millones de pesos, 7 mil que por ley les da al Estado a los partidos para su funcionamiento, 21 mil por reposición de votos. El partido se queda con el 20% y reparte el resto a los candidatos y 2.600 millones de pesos que les dieron empresarios como Luis Carlos Sarmiento Angulo, a quienes les interesa hacerle contrapeso a las políticas del gobierno Petro. Los aportes de Sarmiento Angulo, dueño de Corfe Colombiana, quien acaba de aceptar corrupción por el caso de Odebrecht, particularmente ayudaron a financiar las campañas de congresistas que hacen parte de las comisiones económicas y de la séptima, por donde se tramitan las reformas como la pensional que le pueden afectar a su empresa por venir. Germán Córdoba, director del partido, no le supo decir a la silla cuánta plata se está gastando en esta campaña publicitaria contra el Pacto y Petro, pero aseguró que es una inversión. Claramente lo de la televisión costó, pero estas son campañas que se financian con recursos del partido. Con la reposición de votos, por ejemplo, invertimos para elegir buenos candidatos y luego compensamos vía reposición de votos, dicen. Otro valor sin determinar, pero que también es grande, es el de los estrategas que se idearon la campaña, los señalados de hacer perfilamientos digitales. Detrás de la idea de posicionar a Vargas Lleras y Cambio Radical como los que saben hacerlo están Luis Duque y Carlos Fernando Sánchez. Son reconocidas en el mundo político por asesorar campañas electorales en el país y en el exterior. Lo hacen a nombre de la empresa Estrategia y Comunicaciones. En las elecciones de 2022, Duque y Sánchez estuvieron detrás de las campañas de los senadores Juan Pablo Gallo, Marcos Pinea y Carlos Trufillo, y luego entraron a reforzar la campaña presidencial de Federico Gutiérrez. Aterrizaron este año en Cambio Radical porque comparten las críticas al gobierno Petro y porque ya han trabajado en el pasado con ellos. En este caso, todo arrancó con una investigación de lo que estaba sintiendo la gente. La gente se siente insegura, siente que el cambio prometido por Petro no existió, que siguen los mismos y a partir de ahí fuimos desarrollando la idea, dice Duque. Según el asesor, se trata de una estrategia a largo plazo, incluso pensando en 2026. La campaña del partido tiene varias etapas, la primera es octubre y la segunda habrá que esperar. Esto depende de lo que haga este gobierno, añade. Duque dice que Vargas Lleras ha estado al tanto de los pormenores de la estrategia. Siempre se mete en el detalle y le gusta participar, dice, lo que le da más peso a los ruidos sobre la posibilidad de que Vargas Lleras intente una nueva aspiración al 2026, si a Petro le va mal. Duque y Sánchez son dos estrategas cuyos métodos para sus asesorías han sido recientemente cuestionados por una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP, con 20 medios especializados en la investigación digital en América Latina. La investigación reveló que en las consultorías que hacen perfil a medios y personajes en redes sociales que se meten con la gestión de quienes los contratan. La CIA encontró un contrato en el que aplican ese método de escucha social o de perfilamiento digital. Es uno que se ganaron en 2022 para asesorar al Ministerio de Defensa de Diego Molano, quien fue muy cuestionado en su momento. Ahí fue particular el monitoreo que hicieron sobre los medios de comunicación, incluida la CIA, y líderes de opinión sobre la gestión de Molano con episodios como el de una masacre en Putumayo atribuida al ejército o las mociones de censura que enfrentó. Dependiendo de la información que publicaban, los calificaban de positivos, negativos o neutrales. Si estás siendo investigado al ejército, tu derecho a la participación al control y la peoría en realidad están violando los derechos. Finalmente, Colombia tiene un historial terrorífico de personas que han sido marcadas por el Estado como opositores. Le dijo al atlick Juan Pablo Parra, abogado investigador de Carisma, sobre lo que entienden por el perfilamiento de los ciudadanos. Sobre lo que también hay señalamientos de coordinar campañas de desinformación en México y Honduras. Según reportes de medios como Contracorriente y expediente público, el estratega colombiano ha sido vinculado a campañas a través de los bots, cuentas falsas y páginas web, con el fin de difundir narrativas a favor de mandatarios locales. Frente a esas referencias, Duque responde que su trabajo como asesor es de contraste, no usa bots ni se salta a las normas. Germán Córdoba, director de Cambio Radical, tampoco le confirmó a la silla cuánto costó la asesoría que hicieron Duque y Sánchez para montar la campaña, pero hay estimativos según el historial de la empresa. La campaña del senador Juan Pablo Gallo dice que le pagó a estrategias y comunicaciones 190 millones de pesos por la asesoría de 2022. La empresa por su parte reportó tres contratos por 119 millones de pesos cada uno para asesorar tres campañas en Montería, Magdalena y Boyacá en las regionales de 2019. La alcaldía de Barranquilla les acaba de dar un contrato por 600 millones para coordinar la estrategia de comunicación en lo que resta del año. Más allá en la plata, dice Córdoba, lo que les importa es que a los colombianos les quede la idea de que Petro fracasó y que ellos son la salvación.